¡Feliz Navidad! ¡Cuidado! ¡Hija, ni que fueses a recibir a los Obama! Está delicioso, cariño. Un poco seco. Pues el mío está riquísimo. ¿El mío está seco? Te lo cambio. Es Navidad. Es Navidad. Es Navidad. ¡Que parezca! ¡Qué mierda! San MacLeod, Polo Norte. ¿Cómo aguantaremos toda la Navidad doce personas encerradas en casa sin calefacción ni electricidad? Ni comida. Hay un montón de sobras, Howard. ¿Va a hacer, vete? Esto es muy raro. No hay coches, no hay ni un alma. ¿Cuánto más va a durar esto? Hemos oído algo en el desván. ¿Qué es eso? Santa Claus no va a venir este año. En su lugar viene un espíritu más antiguo y maligno. Esos son pezuñas. Son de alce, de cabra. ¿Qué clase de cabra camina de pie? Su nombre es Krambus. Él y sus sirvientes no vienen a traer nada, sino a llevarse algo. ¡No, Rocco! No os separéis. Manteneos juntos. Él es la sombra de Santa Claus. Es Navidad. Nunca pasa nada malo en Navidad.